Alan, toma, bebamos vino, hace mucho que no nos vemos, buena excusa para tomar una copa, por tu visita, a tu salud, gracias, y a los espectadores, muy bueno. Hoy prepararemos el platillo caucásico Chajobili. Primero añadimos aceite vegetal, y por último, mantequilla a nuestro caldero. Alan, ¿están las cebollas? Muy pronto estarán listas. Genial. Alan, ¿puedes devolverme mi cuchillo? Toma. Este es más útil para cortar huesos. Cortaremos la codorniz por la mitad. Cortaremos la codorniz por la mitad. Agregamos sal. Ahora, vamos a cortar. ¡Gracias! Alan, no creas que te emborracho porque sí. Salud, por nuestro lugar de origen. Añadimos al caldero los tomates pelados y los pimientos. Y mezclamos bien. Añadimos vino blanco y seco de Georgia a nuestro platillo. Debe ser un poco. Por el aroma. Yo haré unas brochetas. Muy bien, yo ya casi termino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que nada sustituye un kebab de cordero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Bueno, Alan? Sí, estoy bueno. De acuerdo. Para los que siguen el canal, yo les deseo lo mejor para sus vidas, que puedan cumplir sus metas. También les deseo buena salud, paz y buena voluntad. Está bueno. Creo que no me detendré. No hemos venido solo aquí a comer. No. No. ¡Gracias! 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 Cuatro horas más tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Tomamos los tomates y los cortamos Trozos grandes ¡Suscríbete! 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 verde, pimientos picantes, cebollas, esta también. Vertimos un poco de vino sobre él. Vino casero. Preferiblemente el vino debe ser joven. El vino solo debe cubrir la carne. No necesitan mucho vino. Aquí tenemos unos 5 litros hecho en casa, joven, sauvignon, blanco, nada de rojo, solo vino blanco. Lo salamos todo. El toque final de nuestro plato es un centenar de gramos de brandy de uvas casero. Y lo ponemos todo dentro del fuego. Ahora nuestra olla está en el fuego. Miramos antes de hervir, es el momento de añadir algunas hojas de laurel. He puesto 6 o 7. Esperamos a que hierva para quitarle la espuma. Bien, no se olviden de remover la espuma. Mientras hierve. Como nuestro cordero es ecológicamente limpio, de montaña, caucásico, hay muy poca espuma. Nuestro cordero no es nada tóxico. Ha pasado una hora y media y tenemos que revisar nuestra olla familiar. Y lo tenemos que probar. Bien, a ver. Luce fantástico. El shulum es poderoso. Probémoslo. Chicos, hoy hemos recibido un paquete inusual de los chicos de Barbecue Center. Este es un horno modular, una barbacoa y una encimera. Ahora intentaremos rápidamente ensamblarlos. Y cocinar algo interesante. Lo descargué en media hora. Pesa como una tonelada. Ok, Riffat arregla la cámara. Vamos, vamos a ensamblarlos. No van a creerlo, pero para ensamblar el horno, la barbacoa y también la encimera, el camarógrafo y yo tardamos dos horas. Es muy fácil de ensamblar con la ayuda de un sellador. Además del hecho de que este set tiene un hermoso diseño. Está hecho de arcilla resistente al calor. Y vamos a comprobar su practicidad hoy. Y vamos a hacer un plato del Cáucaso. Cordero con verduras. Y haremos un Shashlik. Salud por el ganador. Necesito un cuchillo. Corten la carne en piezas grandes. Piezas grandes, boca feliz. Aunque esta sí se puede picar. Muy grande para la boca. Otra. Men O Papá, ¿qué es esto blanco? Tendón Ya picamos la carne, ahora cortaremos verduras Aquí tenemos estragón, eneldo, perejil, cilantro, verdeo, ajo y pimienta Ponemos las partes gordas en el fondo para que no floten en la superficie Ve alimentar a las gallinas Estragón y limonada, ¿saben? Esto nos encanta Lo más costoso de este plato son las verduras Conozcan al camarógrafo Lo principal aquí es tomarte tu tiempo El ingrediente obligatorio es tomarte tu tiempo Y el ingrediente obligatorio de nuestro plato es la cereza Agrio ¿Ya están trayendo los platos? La comida aún no está lista Para este plato necesitaremos dos litros de vino seco casero Viértelo cariño Y algo de agua Nada más Es ¡Gracias! 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 Ahora podemos revolver Entiendo que aquellos que vivan en un departamento pensarán No necesito esa clase de horno Pero, ¿te imaginas regalárselo a tu amigo que tiene una casa? Serías uno de los invitados más queridos para él, así que... ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál es la esposa? No, en un pozo ¡Carol sea! ¡Que gu minec loro! Perfecto ¡Apáquí! ¡Gracias! ¡Apáquí! ¡Suscríbete! Hay una expresión famosa que dice ¿Haces trampa o no vives? Es cierto que suena algo grosero Me gustaría alzar esta copa para que Siempre puedas encontrar una salida a la situación Sin engaños ni mentiras Por la honestidad, amigos ¡Suscríbete! 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 gramos de carne. Comprobamos su cohesividad. La cohesividad es buena. El relleno está bien adherido. Para este plato necesitamos brochetas. Preferiblemente deben ser anchas. Secamos con un paño. Para seguir trabajando debemos volver a calentar la carne ya que hace mucho frío afuera. Empezamos a poner nuestra carne picada en las brochetas. Asegúrense de hacer los cierres para que no se caiga esté bien adherido. Para que nuestra carne picada no se caiga en la parrilla. Es mejor tomarse un ya la carne picada está lista. Ensartada, vamos a la parrilla. Música Música ¿Qué pasa? Me está entrando hambre. Todavía se está asando. Estaré listo en cinco minutos. Muy bien. Si son cinco minutos, esperaré. Angelina, las lulas están listas. Ven aquí. Música Esto es para cocer las cebollas al vapor. Tenemos una botella de vino y suficientes aperitivos. Lo probaremos. Ahí voy. Permiso. Voy pasando. Música Carne, 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 carne. Música 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 Alan, hoy cocinaremos una sopa de carne. Hay carne y ahumados para esto. Muy bien. ¿Qué crees? ¿Estamos listos? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Empezamos. Sí No encendió. Echaremos la carne en la olla. Alan Alan. ¿Qué? Gracias. Por los últimos eventos, quiero brindar por la paz. Salud. Muy bien. Por un mundo sin guerras. Que así sea. Música Pero tendremos que matar al gallo. Pues claro. Música 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 ¿Podemos poner carne aquí? ¿Te parece buena idea? ¿Lo corto por la mitad o...? Sí, sí. Ponlo ahí. Esperamos a que se enrolle. Tengo que pelarlo, ¿verdad? O así está bien. Está bien. Y el salami también. No, eso lo tengo que pelar. No, eso lo tengo que pelar, ¿no? O lo tengo para no. Ya está. Llegal. Tiene un salario para la rueda. Tiene un salario. ¿Señó? No, por favor. Llegal. ¿Así? Sí, justo así Sí, 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 sí Sí, sí, sí Alan, se ve realmente delicioso Sí Quiero probar con algo de vino Sabroso Alan, hay que remover el mousse Uh-huh Dí algo ¿Qué digo? Lo que quieras Quiero emborracharme y luego irme Por supuesto, nada interfiere Por nosotros Salud Salud Dame 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 más Oh Se ve muy bien Salud Salud Quiero comer ya. Esto huele genial. Es todo por Georgie. Quiero comer. Quiero comer. Sí. Sí. Ven aquí. ¿En tus manos? Sí. Pon las piernas aquí. Ok. Aquí. Pásalas por aquí. Eso. Así está mejor. No. 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 Alexia. Mira aquí, Alexia. Alexia. ¡Mamá! Ven aquí. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Quiero ir al parque! ¿Qué tienes ahí? Un brazalete, un brazalete mágico ¿En serio? ¿Mágico? Ya hay que sacarlo Está bien cocida Necesitaremos el caldo más tarde ¿Rico? La arañita La arañita Salió a jugar Este Este es mi columpio especial Este es mío Toma Alexia Alexia, toma Carne Pero no se la des al gato Es para ti Freímos nuestro salami ¡Vamos gatito! ¡Vamos! ¡Vamos gatito! ¡Vamos gatito! ¡Vamos gatito! Alan sigue tú, yo iré a hacer shashlik Bien hermoso A Untertitel El avión hace ruido. Mira cómo está sentado. Raro. Muy bien. ¡Ah! 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 Y ya está. Ah, el tomate Añadimos pasta de tomate Vamos, vamos, falta menos Muy bien Ten esto Huele muy bien Tenemos un gran trozo aquí ¡Ajavá! ¡Era es como fué! ¡Jás! ¡Era es como fué! Giorgi, huele excelente. ¡Genial! Vamos a checar el shashilic ahora. Huele increíble. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! Quitamos las brasas. Es una olla mágica. Y se freirá sin brasas. Sí, lo añadimos para obtener más humo. Increíble. Y los asadores son delgados por ese propósito. ¿Qué tipo, eh? Alan, mira. Lo pones y trabaja. Se voltea. Puede ser... como una bandera. Sí. Toma. 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 Alan dame cebollas, añádelas. Ya casi está, muero de hambre. ¡Papá! ¡Van allá! Bien, siéntate. Más desgata y mucho. Ya lo sé, debo buscarlo en el bosque mágico. ¡Alexia! ¡Alexia! Ya voy. ¡Ven a comer! ¡Ahora voy! Por la paz. Huele bien. Aquí tienes, mi niña. Ajá. Creo que yo… está… está muy sabroso. Mmm. Más rico que un cocodrilo. Sí. Aún hay que probar a la jirafa. Gente, si conocen a alguien que venda jirafas, escriban en los comentarios. Nos pondremos en contacto y compraremos. Alan, ¿de qué te ríes? ¿Es mejor una vaca? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No puedo decirlo hasta que lo pruebe. Mmm. Mmm. Está delicioso. Qué rico. Es todo para ti. Es todo para ti. Y no solo esto. Y no solo esto. Mmm. Chuletas de cordero. Ay. ¿Papá? ¿Quieres, hijo? Mmm. Mmm. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, claro. Estuvo delicioso. ¿Y? ¿Te gustó? Toma este. Ya, vamos. Toma este. Ya que está encendido Vamos a marinar la carne ¿Qué vamos a cocinar hoy? Oh, es un secreto Hoy vamos a cocinar carne de nutria en Tandur Comencemos cortando las glándulas de aceite Ellas están ubicadas por aquí Situadas entre los huesos del animal Hace que la carne sea deliciosa Cortaremos la carne de nutria en trozos Y así, está bien A ver, no se hace Mejaré la carne de nutria Más y a ver A ver Hay que cara No se hace La carne se hace La carne de nutria No es un aceite Más y de la carne Pagando Oye, no puedo trabajar así ¿Lo entiendes? Estas nutrias son grasosas Así que quitaremos la grasa Queridos amigos, hoy usaremos la licuadora Para hacer un adobo para marinar Nuestra carne de nutria, ¿entendido? Conéctala Echen un poco de eneldo y cilantro Añadan un poco de ajo Añadan un poco de eneldo y conserva Pimienta Agregamos sal Y ahora mezclamos todo muy bien Ahora la marinada Ahora debemos echar un ojo a nuestro tandoor Estará listo en unos 15 minutos Allá Qué buen chico Las paredes del tandoor están blancas Pongamos la tapa para que se caliente Un poco Nos queda algo de adobo Vamos a marinar toda la nutria de una vez Y así no se desperdicie Agreguemos sal Qué frío Mi alma debe calentarse Amigos Alzo esta copa de vino por la humildad La humildad es una cualidad Que nos falta mucho En esta vida Salud por eso Con permiso Está pesado Esto huele muy bien Ya pasaron 15 minutos Ahora veamos cómo va Creo que está listo Solo necesita unos 10 o 5 minutos más Caliente Salud por la humildad Toma Como cazar tiburones 20 minutos más de espera y estará listo ¿Ya está lista la comida? Yo creo que sí, pero me estoy calentando Se ve muy delicioso Sabe muy bien No sé ustedes Pero beberé este vaso de vino hasta el fondo A su salud Esto es impresionante Hoy el clima está increíble Para no enfermarnos Mientras cocinamos fuera Hay que calentarnos el corazón Esta es por ustedes Necesitaba un trago Para esta noche cocinaremos Corazones de buey Corten todos los tendones Tardan en cocinarse No peleen, hay suficiente ¿Por qué maúllas? Aquí tienes Una para ti Corten todos los tendones Y listo Quitemos la grasa del corazón del buey. La vamos a necesitar. 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 ¡Alexia! ¡Alexia! No tiene suficiente agua. Deberíamos añadir más. Yo añadiría un poco más de vino, por supuesto. Pero no debería. Cortaremos la grasa en trozos pequeños. Echamos una hoja de laurel. Y una cebolla. Y una cebolla. Y cocinamos a fuego lento por una hora. Y cocinamos a fuego lento por una hora. Y cocinamos a fuego lento por una hora. Y cocinamos. Y cocinamos. Y cocinamos. Y cocinamos. Y cocinamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Echamos un poco de cebolla fresca! ¡Angelina! ¡Ven aquí! ¡Echa buarma! ¡Añadan pasta de tomate! ¡Añadad! 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 Angelina, toma esto Llévalo a casa Yo tomaré este Y con esta copa de mi buen vino seco casero Yo les quiero desear mucho dinero Mucho amor Y también mucho tiempo para poder disfrutarlo A su salud, amigos Alexia, vamos a comer Vamos, adentro Creo que está listo ¿Está bien? Sí, tiene la tinta ¿Cebollas listas? Sí, listo, listo Póngalas aquí Creo que es suficiente Aunque es suficiente de esto Y ajo Dámelo Hoy vamos a cocinar cordero relleno de carne molida al horno Alan, ¿qué necesitamos? Hojas de uva Bueno, tengo un montón de esas Vámonos Vamos Es suficiente Por si acaso Es dulce Hora de hacer vino Espera Remojamos las hojas en agua hirviendo Tengo que hacer vino Donde se aromentando Hora de hacer vino Un Cabe que ha sido Loco Y Adentro Hora Te aromentado Si Tengo que hacer vino Pero ¡Dale! Cabe que Tengo Hojas finas. Así sabrá mejor. Está recalentado. Y necesitamos refrescarnos. Ya era hora. Traeré el vino. Toma. Ve, déjame terminar. Aquí tienes. Vamos. Quiero brindar con esta copa de vino por poder compartir un buen rato con alguien. Por ustedes. ¿Cuántos grados? Treinta y ocho. Hace calor. Pero el vino está en once. Dejame. ¡Suscríbete! Un poco más Son muchas cebollas Será más jugoso así Bien, las lavaré ¡Suscríbete! Pongamos sal Ya está Pimienta Ya está Son buenas Está bien de sal y de pimienta Está bien Daré la vuelta Toma Aquí está tu cuchara Poco a poco Alan, creo que el trabajo es una rutina Bebamos Una copa Vamos O se nos va a pasar el día Bien Ya está ¿Bebemos? Vamos Por el éxito en nuestras vidas Y por facilitarnos las cosas Salud, amigos Lo voy a probar El arroz está duro Mira qué pequeño es Podemos hacerlo ¿Qué? ¿Hemos terminado? La última Listo Ya Listo Metámoslo al horno ¿Listo? Necesito cortar Las piernas Horos Horos Toda la Horos Toda la Toda la Toda la Toda la ¿Debería cortar estos también? ¡Suscríbete al canal! 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 Todo se ve bien. Cuidado, está caliente. Bien cocido. Oh, mira. Mira cómo se cortan los huesos. Está caliente. Tenemos que abrir el pecho. Muy bien, probemos con gusto. Está bueno. Es bueno. Es bueno. Delicioso. La carne está ahí. ¿Está bueno? No lo sé. También quiero probar la pierna. Está buena. Delicioso. Pero es bueno. Denme un permiso Por favor, abre el grifo Por favor, abre el grifo Por favor, abre el grifo Hoy haré este salmón a la barbacoa Empezaré por cortar la cabeza y la cola ¡Gracias! 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 Si el pescado está congelado La piel saldrá más fácil Vamos a cortarlo en filetes ¡Gracias! ¡Gracias! Cortaré los filetes a la mitad ¡Gracias! 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 ¡Qué buen vino! ¡Ah! ¡A su salud! Ya se me abrió el apetito Ahora lo vamos a marinar Usaremos algo de paprika Sal Y pimienta negra Cortemos unas naranjas y exprimámoslas Papá, vamos, tengo hambre Le agregaré jugo de naranja Ahora aceite de girasol Y mezclamos bien Lo dejaré marinar Por dos horas Lo cocinaré en pinchos 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 Un minuto Un minuto Lo cocinaré en pinchos Esa es una buena Escríbete al canal. Hay que darle la vuelta al pescado cada dos minutos Hay que darle la vuelta al pescado Hay que darle la vuelta al pescado ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, nuestro canal llegó a su segundo aniversario. Levanto esta copa para brindar por todos ustedes y agradecer su apoyo. ¡A su salud! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Alan, por todo lo bueno y un poco de lo malo, si no, no apreciamos lo bueno. Sí, vamos ¡Salud! Esta noche vamos a hacer sopa de carpa del Caspio Alan, dame un cuchillo, por favor Empecemos por quitar las escamas Cortes el pescado como una oveja Bonitas escamas, puedes hacer un chaleco antibalas Oh, mira todo ese caviar Pongámosle sal 4.22, juego Pongámosle sal Pongámosle sal Pongámosle sal Pongámosle sal Usaremos la cabeza y las aletas para la sopa Cierralo Pongámosle sal Marinaremos esa mitad y prepararemos brochetas Y la otra mitad la tendremos para la sopa Agregamos sal Agregamos sal Agregamos sal Pimienta Añadimos limón Añadimos limón El limón reforzará el pescado y evitará que se caiga de la brocheta Agregamos un poco de aceite de girasol Revolvemos todo Revolvemos todo Y lo dejamos marinar de a 20 a 25 minutos Añadimos sal 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 Está bien cocido. Está bien cocido. Está bien cocido. Está bien cocido. Huele de maravilla. Está bien cocido. 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 Buena marinada. No. No. Se puede beber mucho vino con esta sopa. Vamos, bebamos. Brindemos por las montañas. ¿Cuántos poemas han escrito sobre ellas? ¿Cuántas canciones han cantado? No. No hay turistas. Por ustedes, amigos. Vengan al Cáucaso. Prueba el Shashlik. Ajá. La próxima vez. No. 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 50 cada uno 50 cada uno